Hola, ¿qué tal? Soy Joan y en este vídeo os quiero hablar de derechear el histograma. El histograma, ya sabes, es una representación gráfica que nos indica cómo está distribuida la información de nuestra toma. Por un lado tenemos las sombras, los tonos medios y luego las altas luces. Y en función de la gráfica que salga, podemos tener una idea de cómo está distribuida la información en nuestra imagen. Bueno, esto de derechear el histograma se basa en que en la zona de luces hay más información que en las sombras. Muy básico, esto os lo tenéis que quedar y grabar en la cabeza. En la zona de luces hay más información que en la de sombras. Entonces, para explicar esto, no creo que haya mejor manera que hacer un experimento. Así que nos vamos al ordenador y os enseño tres imágenes. Una de las cuales tiene una exposición con la exposición correcta que queremos. Y luego hemos hecho dos exposiciones más. Una sobreexpuesta, con más información en las luces, que en el ordenador lo que haremos es editarla para que se quede como esta inicial, con la exposición que queremos. Y luego haremos lo contrario. Tenemos una subexpuesta con información en las sombras y la sobreexpondremos para quedarnos en el punto medio. Así que tenemos una imagen más clara que moveremos para que nos quede correctamente y una que está más oscura que la moveremos correctamente. Y vamos a ver exactamente qué ocurre. Bueno, vamos allá con el ejemplo. Fijaros, he tomado cinco fotografías. La primera de ellas he realizado la exposición, pues que a nivel visual me parece más correcta. Y luego he hecho una sobreexpuesta dos pasos y la otra sobreexpuesta, pero en valores de toma, en exposición. Os podéis fijar aquí debajo que no he tocado la sensibilidad. En todos los casos es ISO 800, diafragma 5.6. Y por lo tanto, la única cosa que he hecho es cambiar el tiempo de exposición, que no nos va a variar en nada de calidad, ya que estoy con un trípode, nada se mueve. El diafragma, que sí que puede influir en profundidad de campo y incluso si el diafragma es un sweet spot en calidad, incluso, o la isosensibilidad, son las mismas en todas las exposiciones. ¿Vale? Primera aclaración. Bueno, esta es la que a nivel visual me gusta. Esta de aquí, supreexpuesta dos pasos. ¿Qué hago? Pues la quiero mover a la exposición correcta y por software añado dos pasos de exposición. Por lo tanto, ya las tenemos iguales. Y luego la tercera que está tirando a que es esto, lo vemos por pantalla y decimos, hostias, aquí nos hemos pasado un poco, ¿no? Pero da igual, vamos a bajarle dos pasos. Y por lo tanto, tenemos las tres imágenes exactamente con la misma exposición. Vamos a ver un poco de cerca qué ha pasado. Esta de aquí es la que estaba oscura y he añadido dos pasos por software. Vamos a ampliar un 200% y nos vamos a ver esta zona de aquí, que creo que se ve bastante bien. ¿Veis que hay un poco de grano? Aquí también tenemos una parte de grano que se aprecia. Y en cambio, vamos a hacer el cambio a la otra imagen. Ahora, cuando cambie esta imagen, es la que estaba un poco tirando a quemada y que hemos supreexpuesto por software. El grano desaparece completamente. En cambio, la sensibilidad es la misma. ¿Por qué desaparece el grano de aquí? Pues bueno, el tema que os tenéis que quedar, ya lo he dicho. En las luces hay más información que en las sombras. Por lo tanto, imaginar que lo que queremos es esto de aquí, ¿no? Es un vaso a la mitad de agua. En este caso, ¿qué nos ocurre? Que tenemos poquita agua y le pedimos al software que se invente agua, se invente información. Partimos de poca información y queremos más. El software se lo inventa, pero tenemos estas consecuencias. Y el tercer caso es que tenemos el vaso lleno de agua y queremos menos. Muy fácil, tiramos agua y estamos en esta situación. Fijaros que esta que estaba sobreexpuesta, os recuerdo, esto venimos de aquí. Para que lo tengamos claro, que si lo ponemos por pantalla decimos, ostras, nos hemos pasado, está un poco quemada. Nos vemos que incluso es superior a la que hemos tomado bien. Bien, fijaros, esta es la que estaba sobreexpuesta y aquí nos vamos a la original, que tiene un poquitín más de grano. Es decir, no es que nos quedemos con la idea de lo hacemos bien y ya está, sino que incluso la sobreexpuesta y luego editar es mejor que la que hemos hecho con la exposición correcta de entrada. Vamos a ver un poco, exagerar esto, ¿no? Para que veáis un poco más este efecto. Esta de aquí, ya directamente la vemos así. ¡Ah, está quemada! Bien, vamos aquí, vamos a verlo un poco de cerca y la supreexpuesta y la supreexpuesta y la supreexpuesta. Y la supreexpuesta 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 y la supreexpuesta. ¿Qué ocurre? Bueno, que ahora ya son iguales, pero fijaros, esta de aquí, el grano, que ya es exagerado, tenemos grano en todas partes, aquí la letra se va a ver muy bien. Y esta de aquí es la que parecía quemada y que hemos arreglado, fijaros, como, un segundo, que se pone bien, vale, como no tenemos ese grano, es una imagen más nítida, incluso viniendo de esta zona de aquí. Vale, y si la comparamos con la inicial, vamos a ver, esta sería la inicial, vemos que incluso esta tiene más grano, vale, esta sería la exposición correcta, esta la supreexpuesta, por lo tanto mucho grano, y esta es la supreexpuesta que es un poco la más limpia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si nos pasamos y sobreexponemos demasiado, lo vemos aquí, esta toma de aquí, vale, esto está quemado, con lo cual estamos perdiendo información, información que ya no será recuperable. ¿Veis lo que nos ocurre aquí, esta zona de aquí? Aunque hemos supreexpuesto, estamos perdiendo las letras, estamos perdiendo información, porque hemos derecheado demasiado. Bueno, ya veis que es un tema muy interesante. Para aplicarlo, como siempre, práctica, porque la teoría la puedes tener clara, pero al final es una cuestión de práctica. ¿Qué os puedo decir para que podáis aplicar esta técnica con un poco más de conocimientos? Uno, vais a encontrar que se dice que para hacer esta medición derecheada, es interesante trabajar con una medición de la luz puntual, es decir, configurar la cámara para que mida la luz en un punto central, y os vais a la zona que hay más luz, en las altas luces de la foto que estéis haciendo, medís ahí y sobreexponéis los puntos. De esta manera conseguiréis que el histograma esté derecheado sin quemar las luces, porque aquí lo básico de esta técnica, que es conseguir una imagen más expuesta, es que no nos pasemos, porque si quemamos las luces, entonces ahí ya no hay información. Con lo cual, es una técnica que nos puede venir muy bien, pero tiene ese punto delicado de que si derecheamos demasiado, quemaremos luces y ahí no habrá información. Si tenéis una cámara mirrorless, como es el caso, yo lo que hago es, como tenemos un histograma en directo, mientras voy ajustando, voy echando un vistazo al histograma, para mirar que me quede un poco derecheado, pero sin ver esa punta en las luces que me indica que hay algo quemado. También tenéis la posibilidad de activar la advertencia de altas luces en vuestra cámara. Si tenéis reflex, pues también podéis mirar la foto y comprobar el histograma para hacer correcciones. Y recordar esta técnica de medición puntual en las luces sobre exponer dos puntos. De esta manera nos queda derecheado sin quemar. Y siempre estar ahí pendientes, porque repito, si quemamos luces no hay información, con lo cual hemos querido sacar mucha información, nos hemos pasado y la hemos perdido. Y luego, pues hay un proceso de evidentemente tirar en RAW, pasar al ordenador y acabar de ajustar la imagen. Creo que en el ejemplo ha quedado bastante claro y me gustaría que simplemente este vídeo sirviera para que supierais que existe esta técnica para intentar sacar un poco más de información en vuestras fotos. Así que como siempre, muchas gracias y nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo.